Hola, bienvenidos a este unboxing de la Armónica Special 20 de HONER. Empezamos por la caja, no tiene nada de especial, de hecho las cajas normales son más grandes, son como el doble de altas y mucho más anchas, como de 25 cm x 25 cm, donde tienen la tabla de comparación de las armónicas y más cosas. Creo que para ahorrarse a gastos de envío utilizan esta, que es más pequeñita. Bueno, a ver por dentro qué tal es. Esa es la funda o la caja. Las letras no tienen nada de especial y el plástico es un poco blandito, no parece gran cosa. A ver por dentro qué tal es. Bien, aquí están las instrucciones para montarla, desmontarla, etc. Están varios idiomas. Bueno, siempre hay que leerlo. Y esto es el código para las clases gratis online. Es un mes de clases gratis que, bueno, te grabas, lo envías por correo, el doble ser te contesta. No está mal, yo las probé, no está mal. Dentro de la caja aquí pone HONER, que está bastante cuidado de detalle, y la armónica. Bueno, varias cosas. La parte de arriba tiene un grabado, donde pone Special Twenty, está bastante currado, tiene los números de las celdas, y aquí en los laterales, a ver si se ve, hay tornillos. Se ve que en la antigua había clavos en lugar de tornillos, y esto sirve como una revolución, pequeña revolución, para que se pueda desmontar y tal. Por la parte de atrás tiene dibujos de medallas, como de premios. Está bastante grabado, es el mismo tipo grabado que en la parte de arriba. Pone 1.870 y pico. No sé si serán premios o concursos de armónica. Y bueno, el último detalle es este, el peine. El peine es de plástico. El peine es esta parte de aquí, para quien no lo sepa. El peine es de plástico cuando en otras puede ser de madera, de bambú o de otras maderas. Hay quien dice que algunos peines de madera cogen humedad y se quedan mal con el tiempo, y que los de plástico son mejor. Bueno, cuando queráis, en la parte de abajo. Bueno, gracias.